Hola chicos y chicas, bienvenidos a un humilde canal, bienvenidos a Mr. Vlog, les habla Brian Genico y hoy vamos a probar un arma por recomendación de mi amigo JD Sierra, el Capitán Omega, como lo pueden encontrar en su ID para Playstation, y es esta arma Amelie Sorberber, hace parte de las armas de categoría pesada, así que uno no es que corra mucho con esta arma, pero me dice Jota que hace mucho daño, carga más o menos 50 cartuchos, entonces mi reto para esta partida es probarla y saber, tener presente que no tengo que estar recargando, porque tengo la costumbre de cada vez que disparo, así sea, un solo cartucho recargo, pero una de las contras que tiene esta arma, la Melisor Subverter, se llama Subverter, esta Melisor Subverter es que la recarga es muy lenta, así que, bueno, no siendo más, ah bueno, nos tocó el mapa Seed and Shot, eso en inglés quiere decir algo como atracción secundaria, es un mapa que hace parte del DLC Havoc, y aquí los mapas, las casas de este mapa parecen como unos pequeños hotelitos, es como un pueblito, abandonado, lleno de payasos por todas partes, a veces se escuchan como risas de payasos, y demás, pero bueno, vamos a verlo, vamos a probarlo, vamos a coger la Melisor Subverter, ok, vámonos, perfecto, la primera, mira, se vienen, se vienen por aquí, uy, no lo maté, no lo maté, no lo maté, ¿cuándo cogí este man? ¡Upa! Joda me la hizo, mira como se acostó, no lo vi, no lo vi en la grama, en el pasto seco, bueno, aquí me pareció ver algo, qué lindo, por aquí me pareció ver otro lindo gatito, qué lindo, perfecto, dése cuenta, dése cuenta todo lo que se demora recargar, miren, no, ya lo recargué, ahí está, ahí está, ahí está, y ahí sí, entonces cada vez que hay que recargar esta arma no toca asegurarnos bien, hay que irnos a un lugar, toma, oye, ¿por qué me mataron? Ah, bueno, bueno, seguimos, habíamos visto a un tipo, no lo veo, 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 bueno, asistencia, pensé que lo había, estaba disparando a ciega detrás de la, de la pared de tabla, vamos a ver, vamos a ver si sacamos algo, escucho, 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 plomo, 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 por aquí, por acá, detrás del tapito, ahí está, epa, epa, oye, ¿cómo me mató? Con esa arma no me dio ese man, ah, bueno, la cambio y, bueno, seguimos. Vamos a ver si aquí, aquí fue el ahorita que estaba, es que me mató, estábamos por acá, epa, 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 ¿qué pasó? Ah, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, toma, que bien, mmm, no lo maté, no lo maté, no lo maté, vamos a buscarlo, oye, ¿cuándo cogí ese man? Me pareció ver un lindo gatito por aquí, que lindo. Bueno, perfecto, seguimos, 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 vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, upa, 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 cómo mató a mi amigo acá, y entonces, no, no apareció, ah, ja, ja, ¿qué? Ah, un francotirador. En los shooters, hay tres cosas que no me gustan, de estos shooters, uno, los camperos que los odio, toman, perfecto, un campero que odio porque a mí me gusta estar recorriendo el mapa por todas partes, dos, los que usan escopetas, esos manes los considero unos cobardes, y de último tres, los de Franco, porque no soy muy bueno en Franco, pero no es un odio, es un arte que, ay, ay, papi, es un arte que no he aprendido bien, pero quizás sí, toma, perfecto, pero no, aunque me da mucha rabia que me mate un francotirador, admiro mucho a las personas que saben manejar la Frank, los admiro mucho, tienen mi, mi real admiración, todo lo que se dedica a eso. Además, es una forma de jugar muy, bueno, la forma de jugar tiene que ser medio campera, pero, ajá, que se puede hacer, que se puede hacer, conozco a unos que otros amigos que son francos, que juegan, oiga, y este mangueno se va a morir, oiga, que juegan, uy, 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 pero para que, que pasa, ahí está, hablando de los reyes de Roma, los jovas me lo quitaron, esta vaina es que, ¿será que se puede coger por aquí en una parte? No. ¿Cómo que perdimos el control? Ah, sí, vamos perdiendo 438, vamos a tratar de recuperarnos, vamos a tratar de recuperarnos, vamos a tratar de recuperarnos, vamos a coger este UAV, esta, jajaja, ladrón, estas municiones eran de, suministro, estos suministro eran de, perfecto. Ahora sí, vamos a, qué lindo. Uh, uh, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, le habíamos quitado la franco al que habíamos matado, pero no, la verdad es que no nos funcionaba mucho, vamos a tomar esta torreta, esta torreta la vamos a poner aquí, y, bien, arriba, oye, ¿qué? No me maté. Pasó con la cabecita, madre, ah, bueno, ahí está, asistencia 25. Bien. Vamos a recargar, nos encalentamos por aquí, porque ya saben, esto es una eternidad, recargar la melee, pero es muy buena, unos tres disparos, creo que está muerto. Es que. Destruyeron su torreta. Ah, destruyeron su torreta, bueno. Pasó alguien por aquí, me pareció ver un lindo gatito. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No jodas. Perfecto. Perfecto. No lo maté, no lo maté, vamos a buscarlo. Me pareció ver un lindo gatito por aquí. Ahí. Ah, me mató. Bueno, bien. Joder, no ha salido él, está por acá. Cuidado. Un círculo. Allá vemos uno franco y mecajada. Ja. Perfecto. Un círculo. Se ponía un círculo. Qué? Ahí está. Hermano, lo dicho. Lo dije. Lo dicho. Oye, ¿pero qué? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué más podemos hacer Ya nos faltan seis muertes para ganar la partida Perfecto Vamos a poner la torreta Wow, me reventaron la pechera No importa, no importa, no importa Bien Ya quedan 47 segundos Ahí está, ahí está, ahí está No, ese era como... Perfecto Vamos a recargar aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Un pasito, sí que te estaba buscando, mijito A ti te estaba buscando, mijito Hola Bueno, victoria Hemos ganado Bueno, muy buena esta arma Me fue muy bien, la verdad Vamos a ver cuál es el resultado Brian, 40, 13, 4 asistencias Bueno, ahí está el chico Nos vemos Vamos